Señor Lee, que en el color que usted quiere no nos queda, ¿eh? ¿Le gustan negras? No se decide. Bueno, lo que también puedo hacer es llamar a mis compañeras de gran casa a ver si tienen en el número y el color que usted quiere. Voy a ir llamando. ¡Gracias!